y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel champions en el día que os quería empezar a explicar un poquito de manera básica los conceptos a la hora de crear un mazo vale puede parecer algo que te dé miedo al principio que digas uff y se la cago que recurras a páginas como marvel cdb que vaya a probar en tabletop ese tipo de cosas pero es más fácil empezar vale de lo que parece o sea vamos a quitarle el miedo vamos a empezar a editar nuestros propios mazos y sentir ese progreso ver cómo primero cómo le sacas más partido a esto vale ya que lo has pagado pues oye cómo sacarle más partido y cómo sentirte más realizado como por lo menos es mi sensación vale no hay nada mejor para mí que jugar un mazo y ver que funciona creado por mí que copiar y pegar vale porque esto me recuerda a los videojuegos cuando te coges y pagas un dlc porque el dlc juegue por ti vale por decirlo así pues en primer lugar lo que debemos hacer es jugar unas cuantas partidas porque para saber la mecánica del héroe vale que básicamente nos lo dicen estas cartas que son obligatorias del héroe que a diferencia de mayo y con otros juegos de cartas vale venga vamos a ver cuántas veces digo vale en el vídeo a diferencia de otros juegos de cartas estas son obligatorias para el héroe por lo tanto tendremos que saber un poquito la mecánica del juego del héroe así que ya tenemos unas cuantas partidas hasta que sepamos un poquito cómo funciona este héroe vale el siguiente punto es ver si el aspecto funciona con este héroe o lo queremos cambiar la manera más fácil más más fácil que tenemos de probar el cambio de aspectos es directamente con esto nos vamos a caja base cogemos los diferentes aspectos que hay y simplemente quitamos esta la serie de cartas de héroe y se las ponemos a otro aspecto que tengamos aquí ha sido fácil para las primeras veces así de fácil mientras no sepáis un poquito lo que es el tema del convear etcétera las primeras partidas cambiarles directamente el aspecto con unos juegos con uno de juego de caja base sin más que todavía con eso ya ya vais un poco pillándole la idea pues ya lo siguiente es ir puliendo el mazo vale porque por ejemplo caja base no nos salen campeones no nos salen guardianes no nos salen tal y si queremos hacer combos con eso pues ya tenemos que ir buscando más cosas que os recomiendo pues que a la hora de almacenaje de vuestras cartas lo hagáis en archivadores porque porque así tiene más fácil ver cada cosa de cada carta es decir tú por ejemplo te puedes poner que también hay una cosa que recomiendo los costes que es la curva de maná podéis decir bueno pues quiero cambiarla por ellos por hacer la llamada porque me interesa más jugar la liderazgo por cambiar un poquito los costes o si veis que tienen los costes muy caros y reduciéndole costes pues en vez de tanto coste de aquí de coste 3 bajar a coste 2 son ejemplos vales y luego ir puliendo el mazo claro cada cosa que hagamos es decir cuando nosotros cojamos el héroe y lo cambiamos de aspecto ya os digo lo recomiendo con los de con los de caja base para que no sea un poco un inicio tan fuerte tan que no sintáis la diferencia entre un aspecto y otro pues por eso con caja base que la verdad es que los aspectos que hay simplemente ganaderas y pim pam ya lo tienes para probar luego estas son un poco cartas para para complementar vale si vemos que tienen algunas básicas buenas pues que se nos complementan y es eso o sea no os complique es la cabeza no os vengáis a hacer mil historias ir avanzando poquito a poco y vais a aprovechar pues yo que sé cuánto vale estos 15 euros 16 euros los vais a aprovechar al máximo porque es un par de partidas probando cómo funciona el mazo el básico otro otro partidas otras cuantas partidas probándole el aspecto cambiando el aspecto ya os digo o si tenéis con otro héroe por ejemplo si tenéis otro héroe campeón probarlo con otro héroe campeón ir haciendo esas pruebas y luego ir puliendo las cartas vale para que veáis que ya se oye pues mira pues por ejemplo si juego a nova vamos a hacer un ejemplo no me voy a inventar todo esto de aquí porque no juego con nova si con nova me dice que si tengo otro campeón tengo más uno más uno pues pego porque tengo otro campeón pues que me interesa por aquí pues tener por ejemplo al liderazgo campeones porque cuantos más campeones tenga aquí tal oye pues mira que aquí me pone que tengo muy poca intervención y los planes pues se me van un poco de madre pues lo pongo a justicia que me pegan mucho me baja mucho la vida por lo ponga protección que pego poco y el villano le bajo poco la vida pues le pongo agresividad es que sí un poco balanceando el mazo por uno mismo ya os digo cuando creéis vuestro primer mazo completo que lo juguéis y digáis uff que bien va este mazo vais a conseguir empezar a disfrutar del juego al 100% daros cuenta de que el juego no sólo jugar partidas jugar partidas sino yo creo que está en el desarrollo del mazo vale independientemente de sepamos más o sepamos menos obvio nadie nadie nace enseñado pero es que yo creo que es mejor más interesante el tema de crear nosotros mismos un mazo por ese sentido porque es que no no nos complicamos mucho ya os digo con estas cuatro cositas claro a ver por ejemplo yo en el tema de hulk me pareció muy caro los costes y lo dejé en agresividad de bajar los costes bueno si queréis el día que queráis enseñó cómo cree el mazo de hulk que no sé si están más veces debe porque yo la verdad marvel se debe lo usado dos veces una vez cuando me lo recomendaste y otra vez que me dijeron para jugar en tabletop y no he vuelto a jugar el nuevo uso casi más veces debe porque me gusta editar yo los mazos y con estas con estas lecciones con estas técnicas que ya es que no no es tanto separar el héroe separar los aspectos y o sea ir jugando de distintas maneras lo vais a conseguir con empezar a editar mazos claro luego cuando ya sepamos un poco más cuando ya vayas cogiendo ritmillo ya lo que tienes que hacer es juegas el mazo ves de qué va ves el aspecto que le falla ves cómo puedes cambiar con respecto a estas cartas pero esto ya es para cuando ya llevas unos cuantos ya partidas unos cuantos mazos hechos que que vayan funcionando finísimo vale yo por lo menos esta es mi recomendación y yo creo que es un tutorial muy sencillito vale en cinco minutos cómo empezar a editar tus propios mazos y verdaderamente yo me gustaría que lo probarais porque es que es eso es que muchas veces está el miedo de la cagaré no la cagaré sin más si no lo pruebas no la cagas nunca pero tampoco aciertas nunca es así es un poco como es el aspecto de todo es como en la vida aquí tienes una lección de vida el que no arriesga no gana y es que es eso es muy sencillo subir más veces de vez a jugar un mazo más veces de vez que lo haya hecho otro y tal pero es que le vas a sacar más vida al juego intentarlo por lo menos y desarrolla desarrolla un poquito la cabeza porque este juego lo maravilloso que tiene es eso que tú vas desarrollando tu juego así que sin más ser creativos nos vemos en el siguiente agúr bennúr